¿Cuándo es la última vez que ha celebrado el aniversario de algo? Pues hoy Google me ha recordado que es el aniversario de mi canal. No sé cuánto tiempo llevo ya, dos, tres, cuatro años haciendo vídeos y he ido progresando en este tiempo, ¿vale? Y quería agradecer y celebrar todos estos vídeos que llevo con vosotros y aquellos que me seguís y aquellos que me veis cada día incluso con vídeos antiguos, pues muchas gracias. Y todo esto me hace darme cuenta que al final todos tenemos los mismos problemas que muchas veces se repiten, nos quedamos ahí bloqueados, estancados pero cada paso que damos, cada día que avanza y yo en este caso hago otro vídeo, me hace acercarme más al objetivo me hace acercar aunque sea un centímetro a esas soluciones y olvidarme de los problemas, ¿vale? ¿Y cuál es mi objetivo? Pues aportaos contenido de calidad contenido de calidad que siempre voy aprendiendo que le voy dando vueltas, que voy aprendiendo de otra gente que también es experta y que os lo doy aquí, mascado y con estrategias fáciles y sencillas ¿vale? Y una de ellas es precisamente levantarte levantarte el suelo muchas veces estamos que no nos queremos levantar que hemos fracasado hemos hecho lo hemos hecho muy mal en nuestro deporte o en nuestro plan de alimentación hemos vuelto a comer mal pero siempre, cada día es una nueva oportunidad para hacerlo bien para levantarnos en vez de quedarnos en el suelo ahí llorando y sin levantarnos ¿vale? esto ayuda a, bueno a recomponerte a curarte las heridas después lamer las heridas y quedar ahí en tu rinconcito un tiempo pero una vez que ya has pasado eso arriba y vuelve a intentarlo vuelve a avanzar un paso más un centímetro más ¿vale? cada carrera cada maratón se hace con un paso cada vez y así vas viendo todo lo que has avanzado como por ejemplo yo esta semana que he estado malo pero pues he ido avanzando cada día más todavía tengo esta tos y es el primer vídeo que grabo pero lo quería hacer ayer también competí y pese a que perdí todos los partidos pues mi objetivo era eso ir, competir pasármelo bien disfrutar conectar mi cuerpo entenderme y mejorar en ese proceso de recuperación no dar mi rendimiento al cien por cien pero hacerlo tener un buen rendimiento que me posibilitara aprender de lo que estaba haciendo y a su vez permitir que mi cuerpo siguiera en ese proceso de recuperación y otra cosa muy importante es esto agradecer celebrar ¿por qué? porque eso hace que la emoción que es que es lo que más guía nuestra nuestra vida nuestros comportamientos si celebramos tenemos esas emociones positivas que son las que van a conseguir que generes ese hábito en lo que tú quieras ¿vale? ya sea cuidándote haciendo ejercicio alimentándote bien creando nuevas recetas luchando contra los factores que te que te impiden tener un buen rendimiento en tu deporte en seguir esos entrenamientos o en gestionar esa atención o esa emoción durante las competiciones pues esa celebrar agradecer esas te va a conseguir que generes esas emociones positivas y esto va a hacer que modifiques tu circuitería cerebral que nos cuesta mucho pero con esas con esas emociones positivas vas a construir estos hábitos vas a hacer que tu cerebro identifique ¿vale? conecte eso genere esos patrones y refuerce ese comportamiento que quieres hacer sintiéndote bien en el momento preciso vas a hacer que tu cerebro conecte esos comportamientos ¿vale? y cree esos hábitos diga esto mola esto está bien ¿vale? estoy bien estoy en paz en calma ¿vale? esa celebración te hace estar en calma y te da un poco de energía pues yo lo que quería es simplemente celebrar celebrar este aniversario de mi canal con nosotros con vosotros daos las gracias os recomiendo que hagáis cualquier pregunta que tengáis cuanto a salud rendimiento deportivo hábitos saludables reconfigurar nuestra mente y nada un abrazo a todos pasar buen día hasta luego